Mi nombre es Mario Joaquín Marroquín, nos encontramos en el salón nuevo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, donde se encuentra ubicado un centro de acopio para los damnificados del Cambrai II. Pues como se pueden dar cuenta, ya ahorita ya está un poco ordenado, hemos estado embalando todo lo que nos han traído para los señores del Cambrai, y lo hemos estado llevando a unas bodegas, ahorita actualmente tenemos dos bodegas en el Estadio Municipal que son prefabricadas para el resguardo de todo lo que nos han traído. Las salidas las estamos haciendo aquí, llevamos un registro en unos vales, para poder ya llevarlos, incluso ya está todo contado, donde ya está embalado, ya está contado, ya está inventariado, para poderlos trasladar a las bodegas para ya posteriormente hacer la distribución desde ahí. Ya tenemos una bodega llena de ropa que ahorita está en la etapa de la clasificación. Va destinada a los damnificados, que ahorita solo estamos ya separándola por talla, por hombre, mujer, niño, para que ya pueda poder hacer la distribución de la miel. Siempre vamos a estar aquí listos, en un horario de 8 a 8, para poder ver, recibir la ayuda del pueblo guatemalteco. Se está haciendo y de una vez lo estamos llevando a unas bodegas, como les repito, en el Estadio Municipal, donde ya posteriormente de ahí serán la repartición de todo lo que se tiene ahí. Todo lo que fue colchonetas, ponchos, catres y comida se les está mandando a los albergues a los damnificados. Más o menos por cada tiempo se está sacando entre 2.500 a 3.000 bandejas de alimento para toda la gente. Incluso desde acá se está sacando también para todos los rescatistas que estuvieron realizando su labor en la zona cero. El requerimiento se maneja de la siguiente manera, con red, municipalidad o cocina solicitan diferentes productos, se verifica si hay en existencia. Se solicita al encargado, María Joaquín Marroquín. Si él le autoriza la salida, se llena una boleta en donde va mi firma, la que cantidad es la que se requiere, la que se entregó, qué producto, en qué tipo de unidad. Y cuando ves entregado, ellos firman de recibido. La salida, la salida, la salida, la salida, la salida. La salida, la salida.